Este fragmento de Bejeque de Mal País De un grandísimo timplista Ya no solo a nivel interpretativo Sino a nivel pedagógico Que bueno, todos sabemos que la literatura para timples Está un por hacer Queda mucho por hacer, pero si hay alguien que se está prodigando Mucho en esas labores Es el amigo Pedro Izquierdo Y bueno, que decirles de Flores Calarias Pues una colección de Partituras para timples solistas De su autoría, del amigo Pedro Y la verdad que no se arrepentirán porque Según terminen esto Para ser los timplistas del carajo seguro Así que, ¡anímense!